Hasta el centro de operaciones de emergencia en Santa Cruz se brinda un informe acerca de la actualización de casos. Daniel, estamos esperando en este momento el doctor se apresta a dar un informe para esta jornada. Por favor, doctor, buenas noches. Bueno, buenas noches. Informar el día 10 de abril de 2020. Como dijo el gobernador, no es tiempo de aflojar. Solamente hemos tenido hasta la hora, hasta esta hora, tres casos confirmados. Y ningún fallecido hoy día. Con los confirmados suman 133. Hay una diferencia porque nos reporta el laboratorio Lavoyen que uno de los casos que reportó era otro tipo de gripe. Por lo tanto, son 133 casos, 40 sospechosos, 374 contactos directos. Se han descartado hasta la fecha 322, que han sido negativos. Se han recuperado tres pacientes y los fallecidos son nueve. Masculinos, 68. Femeninos, 65. Importados, 22. Y locales, 111. El caso 131 es un varón de 37 años de Santa Cruz, local, no es importado. El caso 132 es un varón de 65 años de Montero, también local. Caso 133 de 65 años, es también de Montero, contaminado local. ¿Cómo está la situación en Montero, doctor? En Montero hemos visto al ministro de Defensa actuando, apretando el encapsulamiento, que nos parece correcto. Está Montero cerrado, ayer estuvimos nosotros, estuvimos con el director de sede, con los ministros visitando el hospital. Y la verdad es que estaba bastante, bastante restringida la circulación. Con la militarización del día martes, doctor, con la militarización del día martes, ¿se espera que pueda solucionar, paliar un poco la situación de coronavirus? No creemos, creemos que los casos no van a seguir llegando. Lo que sí creemos es que se va a disminuir la cantidad de infectados, porque la gente va a estar obligadamente en sus casas. Los que ya están infectados, en curso, los que están en proceso, que tienen un periodo de incubación, van a seguir llegando. Lo que no queremos es que sigan aumentando, porque la gente está en cola, está aglomerado, no está cumpliendo. Y aquí es importante, otra vez, el mensaje. Nosotros hacemos nuestra tarea con todo el esfuerzo y de la mejor manera posible. Pero es el ciudadano, la persona individual, que tiene que aprender a cumplir con la medida sanitaria. Si sale, que use barbijo, se lave las manos, use alcohol y se distancie, no se va a enfermar. Y si de alguna manera esa persona ya tiene el virus, no va a contagiar a nadie. Cumplamos todos. Es la única manera que pasemos esta etapa difícil y en su momento podamos empezar a trabajar y a salir, cuando todos estemos disciplinados y educados y no tengamos riesgo de enfermarnos o enfermar. Tarde o temprano tendremos que salir. No ahora. Todavía hay mucha indisciplina. Todavía tenemos nosotros el riesgo de que haya muchos confirmados, perdón, muchos infectados que no están confirmados. Entonces, avancemos entre todos. Pero la responsabilidad es de todos y cada uno de nosotros. No es del sistema de salud, no es del Ministerio de Defensa, ni del Ministerio del Interior, ni del Gobernador, ni de la Alcaldesa. Es de los ciudadanos. Entonces, nosotros coayuvamos y trabajamos para que las cosas funcionen. Agradecemos este reporte de la tarde de la noche con el doctor Oscar Urenda, referente a estos tres casos positivos. Retornamos hasta...